1, 2, 1, 2, 3, 4 Ricky, DJ, bici, let's go El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Pronta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un gol En la rap te me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es mole Cómo la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, onzi Besando solevio, closey Ya yo le disto la posi Champú de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, debemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo, tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y la baba está el 5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb Ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mi diablo andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pacto Mi hijo va a ser millonario desde el pacto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo no te haga Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quítame una duda ¿A qué sabes ser la intimidad? Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconden en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Vení dame un poco, un poco Me tiene como fanpegá'o a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení dame un poco, un poco Me tiene como fanpegá'o a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Al concierto con tu cuerpo En el circuito cerrado Ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso VIP por tus cadenas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que locura Como más el expreso Vení dame un poco, un poco Me tiene como fanpegá'o a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení dame un poco, un poco Me tienes como fanpegá'o a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco A que la luna llena con la cama vacía Más que buena, tú estás para darte una partida Si te das curiosidad, compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Tú pruebas y verás cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Prueba mi verás cómo termina Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Y dame un poco Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero No te grita sexo Oh, oh, oh Dentro de esos labios, baby, dejamos preso Qué bonito travieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Pero al miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en internet Te lo juro que se cula desde otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque siendo como yo, tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty Tienes gustos como tocando en el suri Y yo perreo a sola todas las clásicas del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Tienes dos manos en visión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te guía, me dile fuck you, weputa Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, aunque tú eres mío Si el reloj no tiene más tiempo Cómo se siente, cómo se siente Baby, de 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tu tatura sin ir al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetado Compré con ganas de darte No importa cuánto te he dado A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí Como doble dale paleta Poligado en la uni era leta Con la suela los tacos son rojo Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explotame la tarjeta La misión Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido de como te hacían mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame Rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todo se pega Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Tú te fuiste y desde entonces Más dinero más conmigo entonces Yeah Chico rico desde entonces Si te hace herida puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero más conmigo entonces Yeah Chico rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañagua aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un día te tocaba Te quejabas pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Lo más rico desde entonces Si te hace herida puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste y desde entonces Ricky DJ Mami Mami Si está fría Estoy en la mía Para calentarte Pero todavía No le llegan porque tiene un piquete Cabro Tiene un piquete 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 Cabro Tiene un piquete 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 Cabro Tú tienes par de peso Pero te falta actitud de millonario Cuando yo llego Todo el mundo bocea Llegó el sicario En la calle conmigo Nadie desafina Los que me tiran son latinos Con la ropa china Ahora me dio pa' las mujeres Niki ya me trajo de Colombia Dos mami con los poderes Hola parcero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me dé el de atrás Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mamila Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mamila Mami si estás fría, estoy en la mía Para calentarte, pero todavía No le llegan porque tiene un piquete Tiene un piquete, tiene un piquete Tiene un piquete, cabrón Tiene un piquete, tiene un piquete Tiene un piquete, cabrón Ven pa' acá, ven pa' casa Que ese burrito seco le pongo la grasa Hacia mí en el R y no me vio ni pasa Al carajo lo guardé yo no voy a parar Bien guillao de gante, un flow de maleante Si no se puede ir a la disco donde quieres el escante Las mujeres sueltas, los talleres alertando Como Héctor, encima los 70 Y ese sol en el anillo Tiene casa en la muñeca y en la mía Hay un castillo, era un rookie siendo rico Hace rato yo era mío Tiene casa con piscina y en la mía Tengo un río Mami si estás fría, estoy en la mía Para calentarse Pero todavía no le llegan Porque tiene un piquete, cabrón Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón Tiene un piquete, tenga un piquete, cabrón Tiene un poema Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, Jamaican